muy buenas a todos y bienvenidos al episodio ya 3 de japón vamos a ver si establecemos alguna que otra nación colonial más y más importante le damos pal pelo a naciones menores para establecer nuestro dominio sobre el pacífico muy lore accurate con japón pero bueno vamos a ello teníamos lo dejamos por aquí con todo el control del pacífico y con algunas ya provincias en el nuevo mundo juntamente con ya establecida una nación colonial en la zona de alaska y otra en la zona de nueva zelanda que de hecho es la zona de también australia así que si colonizamos por aquí tendremos un mega vasallo que nos ayudará con sobre todo las guerras en indonesia y la zona de las filipinas y toda esta zona tenemos un problema que se llama zoo que tiene de tributario varias naciones en la zona asiática que no nos permite expandirnos mucho y atacamos por aquí en esta zona la horda gris nara hula y todas estas naciones de la zona de manchuria podemos llegar a cortarle un poco la vía de expansión pero bueno también tiene un problema en zoo que se llama persia así que no creo que puedan expandirnos en toda la siberia podría ser nuestro si queremos ya que bueno nofgorod no está muy por la labor que digamos y se veía que andalucía viene potente es top 1 del mundo 1562 de desarrollo era otro de los nuestros problemas sobre todo en la zona del nuevo mundo pero le iremos bien de sobre la marcha como lo hacemos y bueno lidiar con los nativos americanos también será un poco problemático por cierto teníamos un desastre en marcha el de la cristiandad bueno nos interesa mucho convertirnos en cristianos con el imperio japonés que queremos formar y todo sería un poco contraintuitivo la zona de camcha son muy 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 rebeldes porque tienen tenían un disturbio locura al final del anterior episodio lo pudimos ver así que tenemos que tener cuidado en esa zona vamos a empezar también a hacer alguna que otra colonia en méxico o al menos bordear las naciones de por aquí que hace clic aquí clic río grande clic méxico no sé pero se está expandiendo bastante otra cosa que tendríamos que empezar a tratar de llegar es a por aquí expandir a gokaido que nos da una reforma única que nos bufa un montón la zona de japón tanto de producción como para poder desarrollar que esto nos viene bien para acabar de completar el tema de desarrollo para llegar a la urbanización de japón y llegar a conseguir la posibilidad de tener el imperio japonés bueno hablando del rey de la roma tenemos por aquí andalusia en perú nos queda sólo la última idea de profesional y tendremos un buceito importante juntamente con la penúltima de las japonesas tenemos disciplina más 5% y capacidad de combate de la infantería más 15 por ciento para aquí un foco y ambición imperialística nos la busca a través del árbol de misiones también así que puede ser un bombazo eso no tenemos ninguno nuestro de únicas creo que no es bastante atrasados en general con la tecnología pero bueno poco a poco nos vamos recuperando vale tenemos ideas de profesional y vamos a pasar la prueba de colono y el tema de la soldadesca genial y vamos a atacar estos tíos no tenemos ni una cadera tendremos que construir galeras también un team plate de unas 30 o incluso 40 diría yo más que nada por el hecho de que en la zona de indonesia tienen muchas galeras y bastante buscadas así que tenemos que tener cuidado pero bueno ya tenemos el base tax no sé por qué ahora a bueno puede que sea por el tema de la lealtad de los mercaderes seguramente pues el próximo que tenemos que hacer es talleres y manufacturías a saquísimo pues establecernos en la isla de borneo y por aquí como se llamaba esta isla me acuerdo nunca sumatra cuál es la sumatra cual no tengo ni idea por la parte de esta nación está liada con una en la zona de vietnam que expone justo al lado de eso vaya vaya para que tenemos ya california toca show voy a poner la private enterprise y tendremos que llevarla a 10 para ir bien así que voy a enviar alguno que otro más de colono por la zona y por cierto lo que tenemos también es en the new world que nos tiraba 15 de global center increase y al tener cinco naciones coloniales que tenemos sólo tres de momento tendremos imperio global 10% más de probabilidad de colono me han puesto de arribar a Andalusia y me están recapturando esto mierda os pilar dos provincias costeras por aquí y nos puede venir bien demás que más vamos a conquistar los enteros esta fortaleza afuera voy a mantener una aquí y como mucho construir una aquí en medio de la montaña y ya estaría países del clavo también me interesa bastante así que iremos a por ellos también vale como tenemos ya los talleres nos da dinerito y mira milagro económico hasta final de la partida crecimiento de profesor de prosperidad global más 0 25 y en encourage construction trades que es la antepenúltima idea japonesa en vt más 15 tendremos un más 25 de producción vaya barbaridad tú a mirar los autores new traditions en ambitions y se nos ha cambiado 25 vale supongo que no tenían otra forma de implementarlo y la han implementado de esta forma bueno bien 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 nos ha muerto el gobernante tenemos un 435 no está mal podría estar mejor sí pero tampoco está mal digo qué es esto de los cia federation estos de mierda me han jodido la colonia ya pedazo mierdas pero cuánto clavo que cuánto probabilidad hay 53% vale pues vamos a ello un poco más de conquista ya me han jodido el día tendrían que aplicarlo como él como el amenar y cuando declaren la guerra te metas o te pidan que te metas o lo que sea o te metas automáticamente es que no tiene sentido si no ok tier 7 vamos a pillar el máximo de absolutismo y absolutismo anual preparándonos un poco para lo que será en un futuro la restauración imperial tenemos ya controlar las molucas invadir indonesia bueno tardaremos un poquito más para invadir indonesia a ver si colonizamos por esta zona no lo tanto pero antes quiero asegurarme todo el clavo que es bastante beneficioso para tenemos mejora del ejército creo que es infantería y una nuevo grupo de ideas puede pillar ideas de diplomáticas ya que es lo que más me sobra ahora mismo pero por el amor de dios de humor y muévete un poco mátame para que la gente no ha ido a colonizar por ahí felicidad está haciéndolo ahora me extraño bastante tener bases en el índico también nos podrá servir bastante las manufacturías en clavos no estaría una pasta en el orden así que nada vamos a hacernos unas cuantas bueno pues nos toca chilear un poco yo creo aunque no tengamos mucho expansión agresiva quiero avanzar un poco el tema de desarrollo y para prepararme ya para darle caña a la restauración imperial vamos a empezar a quitar privilegios pues tenemos ya lo de las manufacturías perfecto y ahora tendremos que ir a desarrollar japón todas estas provincias de japón la región de japón entiendo bueno tenemos que tener 900 de desarrollo dentro de la región de japón 25 de desarrollo y puede ser en cualquier sitio donde está tenemos región de japón no nos han salido prospering times justo fuera de la región vale tenemos 1300 de desarrollo bastante 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 bien y de imori el suelo se está expandiendo poco a poco en la zona de australia así que genial esto es lo que me gusta de las colonias que van por sí solas pero es que porque desgracia lo de lo de california durísimo en las federaciones tocan huevos pero bueno creo que el tema económico iremos un poco mejor que china por el tema del desarrollo creo que me inspiraré a la próxima institución creo que es lo más lógico estamos ganando una de pasta insana tú de bajar la inflación todo lo que pueda incluso podemos hacer algunas bases que otras por aquí en el atlántico sur para controlar aún más el mundo navalmente claro está 1336 porque no mejor que no tener nada que vaya ganando poco a poco la legitimidad creo que sí me parece genial mira mira cuánto dinero por clavo los talleres ahora que tenemos hecho la manufacturía genial a saber cuánto ganamos de producción tenemos un 65% extra sistema de producción madre mía tenemos el global trade donde ha esponado y dices lubeck la hansa no hombre la gansa bueno si queréis ver una asociación organizada que hicimos en este modo con el cutre canal lo podéis encontrar tanto en mi canal como en el suyo tenemos en la lista de descripción bastante guapardo en la nación de la hansa en este modo una locura que puedes llegar a ganar de pasta pero el tema de comercio bueno normal que tenga el global trade vale y ahora ya podemos empezar a desarrollar me gusta desarrollar alrededor de la capi para que se extienda rápidamente a ello mira aquí mismo voy a construir antes de que nada por eso una carretera de pinasa y piratas vamos a cargarnos la piratería genial se nos da el tema de la dieta así que vamos a quitar cosillas supremacía sobre la corona tenemos que quitarla lo último y creo vale patrocinio las artes fuera de momento vamos a hacer otra dieta para quitar cosillas mierda justo nos viene devastación un terremoto o lo que sea que haya pasado aquí vaya locura nos quitará el estado próspero cosa que no me gusta nada así que voy a apretar lo poco que tengo de desarrollo en mejorarlo un poco antes de la carretera porque necesitamos la prosperidad la conseguimos bastante más rápido pero vaya y es prospero otra vez todavía no tenemos para hacer la universidad vale tenemos el global trade así estaba ganando 10 al mes es que se global trade hoy dios mío soy muy muy tonto bueno este divertido en la paniqueada histórica que he metido tenemos 637 en japón de momento entonces vale nos queda tres préstamos de momento a ver que queremos quitar oversight de primeras no más diplomáticos religiosos es bastante inútil después oversight y derechos delegations y en los gremios mercaderes empresas libres vale fuera lo puesto de rival fusión de la función porque tienes a todo de hermano mayor porque si no llevarías 100 años a ver siendo estando conquistado ya así que imagínate vale vamos a incorporar ya la institución así podemos pasar las tecnologías que tenemos ideas diplomáticas no creo que sea tan bueno no tengo prisa lo único mal es que josé se está forrando a costa nuestra es lo único malo parecán si oversight fuera otra dieta a ver qué podemos hacer gremios mercaderes que nos pide desarrollar pero nos pide desarrollar un sitio que está desarrolladísimo bueno 700 ducados para pagar la deuda ni tan mal y haciendo contento los gremios mercaderes como hemos quitado muchas cosas todavía no podemos hacer nada vale en verdad poquita gente está yendo colonizar o que no que nosotros hayamos visto andalusia y británia y ahora frisland porque tenemos cositas por aquí pero tampoco es por ser 1.606 y lo que no es que a muy lentos relación religiosa afuera vale no vale yo creo que estamos bastante decentes tendríamos que quitar las primacias sobre la corona pero por lo demás no estamos mal vamos a organizar un poco japón que es hora de continuar construyendo universidades donde quiera darle cera y el objetivo de hoy yo creo que será acabar de centralizar de la zona de filipinas y hemos establecido bastante presencia global abandonado bastante la idea de por aquí de las américas pero lo primero mejor hacer no es fuerte en esta zona vale pues incidente de la organización y era del absolutismo vale 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 55 máximo teniendo en cuenta que tenemos todavía bastantes privilegios vamos a imprimir algo de absolutismo bajando autonomías vale 5 de absolutismo una estabilidad 6 el tipo extra fuera un máximo 60 varias diplomáticas tenemos ya la negociación flexible para 25 de desarrollo otros 25 nos faltaría sobre una provincia mira aquí abajo mismo pero tenemos royal decree que no se aumenta pasivamente a reforzar el gobierno si hubiésemos legitimidad negativa también nos daría bastante se nos ha cancelado todos los planes vamos a fabricar más y que hemos estado fabricando bastante de espionaje así que vamos a ir bueno pues es bastante fácil y todo nos que mejorar el palacio este por aquí así que hacia el 3 así que voy a hacerlo nos da word taxes cost más sin coste así que genial voy a ponerlo y ya tenemos todas las ideas japonesas la misión de imperial y negociación flexible tenemos un total de menos 35 por ciento de province guard score cost pero es el 15 por ciento de infantería capacidad de combate de infantería bastante bestia y fermosa paz voy a bajar a la autonomía en absolutamente todos los sitios que pueda bueno todos estos no porque serán compañías comerciales y tenemos todo filipinas genial y nos viene genial es que nos aumenten la autonomía de varios sitios así la podemos reducir nosotros vamos todos estos eventos nos van en genial 15 tenemos vale pues vamos a desarrollar un poquito más alguna que otra provincia en japón y así ya tenemos la urbanización toda la región de japón consigue urbanización hasta final de la partida pues el número de edificios posibles más tú y nos da un planner mitad de precio y nos da coste de desarrollo reducido de acuerdo bastante cheto tú pero nos queda llegar a 50 de desarrollo de desarrollo de absolutismo y tener tierras de la corona al menos 75 por ciento y eso sí que estamos relativamente cerca desarrollando sobre todo tenemos 46 por ciento a ver comparado como hemos iniciado el vídeo bastante bien ok tier 8 ya podemos conseguir un colono extra cuando sea el momento cambiar algo caído reforma yo creo que bastante buena idea valer rebeldes que nos augen la autonomía y que podemos proceder a bajarla para ganar incluso más absolutismo todo big brain cuando eres un autócrata a ver pero eso sí tenemos que intentar que no se nos vaya mucho de madre para ir bien vale a ver cosillas más state governance que no creo bueno coste de creación del núcleo menos 15 por ciento en un futuro puede ser interesante pero vamos a hacer el 25 que además nos da el modificador de capacidad de de gobierno hemos recuperado bastante todo el tema tecnológico cosa que me alegra bastante la verdad y colonizando para jugar tranquiliza nuevamente claro que sí nos murió el gobernante tenemos el 336 de antes y un 553 ok de hay un 533 perdón bueno no tan bueno pero bueno mejor que nada yo creo que sí que es a ver vamos a cargarnos a estos nativos es bastante costoso pero bueno mejor esto que nada pues bueno todo papúa y todo y todo filipinas para nosotros para que tenemos absolutismo más uno siguiente sería pillar la eficiencia administrativa bueno el próximo episodio ya veremos la restauración imperial de momento 1.704 desarrollo terceros del mundo como canecros lo que hay que iba diciendo bueno eso la vida yo creo que está bastante decente en la situación sobre todo marítima es bastante bárbaro pues aquí rebeldes a saber de hace cuándo vamos a cargarnos los en el cabo mira noruega está colonizando también está un poco jodido por eso está aquí en islandia chileando colonizando vale vale pues que tiene puntos tiene tiene 2 vinland y new norway debe ser razón eeuu y la zona de canadá vale es una barbaridad de mira esto mira la tradición del ejército que tenemos con japón tenemos 100 de tradición del ejército y nos baja 0 30 y yo no al año puede tener sólo un dickey de 1.90 y como tenemos el más 1 más 0 25 y después de 0 34 de los fuertes vaya barbaridad vaya barbaridad me la llevarás vamos a hacer una prueba vamos a sacar uno general dios en nada y bueno para mejorarlo todavía un poco más y dar prácticas militares más 0 10 tenemos que tener 20 por ciento de capacidad de combate de la infantería o 15 por ciento de disciplina y tener al mínimo 100 de infantería y bueno lo conseguiremos también el próximo episodio seguramente vamos a entrenar los samurai por eso para pasar otra misión ya que de misios tampoco hemos pasado muchas tampoco me centrado mucho en el tema de misiones vale esto nos da a reformar en los samuráis tier 4 que nos da más tradición del ejército ahora mismo ya tenemos este tier 4 el early bushido code que nos da el menos 1 por ciento de tradición del ejército al igual pero bueno nos busca también los samuráis daño de fuego más 10% límite de fuerza de samuráis más 5% y modificar de ganancia de entrenamiento más 50 por ciento creo que esto nos perjudica un poco porque el de casey que nos sube un poco más pero si queremos acceder al árbol de misiones lo que tiene mira esto construir barracones campos regimentales de campos de entrenamiento centros de conscription nos da 0 con 1 de profesionalismo del ejército tú madre mía vale pues tenemos el tier 4 reformar los samuráis bastante bárbaro y bueno que en el mismo momento también lo que nos da tener tradición del ejército alto alta es un montón de moral de ejércitos habilidad asedio recuperación de soldados que bueno un puño de cosas más pero bueno creo que ya tenemos todo bastante bastante encaminado para mejorar los mercados estoy mejorando también la ciudad imperial de kioto a ver acabo ya esto que nos da increíble de lealtad de todos los estamentos y el tier 3 absolutismo máximo más 10 no nos interesa vale mejor los mark places y nada 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 eso es todo por este vídeo espero que os haya gustado si es así darle un like suscríbete si quieres ver más déjame los comentarios que te está pareciendo esta serie miniserie no sé cómo bien decirlo llevamos tres episodios estamos entrando en el absolutismo está bastante bien yo creo que sí que llegaremos al tema de el imperio japonés lo único problema es que tenemos que esperar mínimo hasta la ilustración así que mínimo hasta 1700 para poder llegar a formarlo pero de mientras yo creo que podremos conseguir ni que sea la zona de manchuria está bastante reventada de esta zona bastante balkanizada todavía a ver josión es el claro candidato a unificarlo también se puede decir que tiene bastante desarrollo pero ahora somos los terceros del mundo así que vamos finos pero nos vemos en la próxima uo dios